Bien, vamos a continuar, vamos ya con una nueva unidad y el tema 1.2, soluciones de la ecuación cuadrática. En esta ocasión vamos a encerrar las ecuaciones que sean cuadráticas. De todas ellas vamos a verificar cuáles son cuadráticas. No se te olvide que este tema ya fue grabado con los ejercicios de lapicero. Por eso es que al final, acá a este lado te voy a dejar el video para que puedas ingresar. Y acá nuestro logo para que te suscribas. ¿Cómo voy a encontrar una ecuación cuadrática? Simple y sencillamente, cuando la variable x lleve exponente 2, inmediatamente identificas que es una ecuación cuadrática. Bueno, entonces veamos por acá qué podemos decir. La primera, acá tengo la variable x al cuadrado, eso significa que es una ecuación cuadrática. Es cuadrática. Para el siguiente caso, vemos que la variable x no está elevada al cuadrado. Entonces aquí no es cuadrática. Vamos al siguiente. Por acá tengo una variable que lleva x al cuadrado, entonces puedo afirmar que es cuadrática la ecuación. En este, fíjate bien, también es cuadrática la ecuación. Para el literal e, aquí hay un binomio elevado al cuadrado. Eso nos indica también que es cuadrática la ecuación. Para este, no vemos ninguna variable x al cuadrado, entonces no es cuadrática. Y, para este caso, vemos que sí, ¿verdad? Entonces, es cuadrática la ecuación. Y acá, pues, vemos que no es ecuación cuadrática. Vale. Los valores de la incógnita que cumplen una ecuación cuadrática se le llama soluciones. Y se conoce como resolver una ecuación cuadrática a encontrar todas las soluciones de ellas. Ok. Además, en la ecuación cuadrática pueden haber hasta dos soluciones. Para que tengas mayor claridad, te dejo el video acá, en este momento. Y acá, nuestro logo. Bendiciones de lo alto.